Gracias por vuestra asistencia. Veo aquí una representación absoluta de todas las entidades. Y antes de empezar, daros las gracias a todos porque este programa tan importante de actividades que vamos a hacer en este trimestre de octubre a diciembre no sería posible sin vuestra implicación. Y no solo para que se realicen actividades, sino para que les lleguen a todos. Eso es un valor que ahora lo hablaba con la alcaldesa antes de iniciar esta rueda de prensa y me ha pedido por favor que en su nombre os transmitiera el agradecimiento para ir de la mano del ayuntamiento para no solo hacer muchas actividades, sino hacer actividades buenas y que les lleguen a todos. Así que muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Como decía, venimos a presentar el programa de actividades de personas con discapacidad de octubre a diciembre. Es un programa de actividades que se ha elaborado desde la Concejalía de Política Social, Igualdad y Familia, desde la Unidad de Personas con Discapacidad y, por supuesto, de la mano de todas las entidades sociales. Y que, bueno, hoy os representa aquí Pepa en nombre de Astus. De Apices, perdón. Apices. Apices. Era para ver si estáis pendientes de lo que decía. Ya veo que sí. La gente de Astus estaba a punto de decir. Ah, está ahí. Pues, bueno, también daros las gracias, porque esta noche tenemos también una gran cena. Bueno, importante que el formato que se le va a dar a esta programación es un formato para que se haga desde la adaptación cognitiva y también desde la lectura fácil para las personas con discapacidad y para las personas sin discapacidad, que a mí me ha sido súper fácil y sencillo de leer y de valorar. Queremos dar visibilidad al trabajo que estáis haciendo todos los colectivos, como decía antes, y en nombre de la alcaldesa agradecéroslo, para dar… Lo importante de esta programación del trimestre es, uno, dar visibilidad a todo lo que estáis haciendo. Dos, dar difusión para que toda Cartagena sea consciente de todo lo que se está haciendo y, por supuesto, pedir la participación ciudadana. La programación la dividimos en dos bloques. Dos bloques fundamentales, que por una parte son todas las actividades y recursos que ofrecemos desde la Unidad de Personas con Discapacidad, de la Concejalía de Política Social, Igualdad y Familia, y, por otro lado, todas las actividades que realizáis desde todas las entidades de personas con discapacidad. Este catálogo tiene una novedad, una novedad para el trimestre, que es un taller adaptado de formación inclusiva, que se va a hacer en el Colegio Beethoven. Muchísimas gracias que estáis aquí. Muchísimas gracias porque es la novedad y es una de las primicias de esta programación. Además, vamos a hacer un montón de actividades y, importantísimo, ya que estáis aquí desde el Colegio Beethoven, en el ámbito escolar. En el ámbito escolar es importante la concienciación, la visibilización y la implicación de todos los niños. Lo venimos haciendo desde el año 2016. Desde el año 2016 estamos llegando a 18 colegios y 2.300 alumnos. Daros las gracias también a todos los centros educativos que nos dais la oportunidad de hacer extensivo, no al futuro, sino al presente de nuestros niños, para dar visibilidad y una toma de concienciación importante. Además, este año, de la mano de los colegios, participáis 16 entidades. Además, se van a hacer talleres inclusivos. Se van a hacer talleres inclusivos, incluyete, los miércoles de 10 a 12 y los viernes de 11 menos cuarto a 12 y media. Es un espacio creativo y artístico de convivencia. Además, aquí agradecer también la implicación de la Concejalía de Cultura, porque se van a hacer unos itinerarios accesibles. Dentro del segundo plan municipal de discapacidad del 2024, Cartagena Inclusiva, lo que se pretende es hacer itinerarios accesibles para todos de la cultura, para las personas con discapacidad, creando, como he dicho antes, estos itinerarios accesibles para personas con discapacidad y también para personas con movilidad reducida. Itinerarios en museos arquitectónicos, escultóricos, arqueológicos y paleontológicos. Además, talleres de formación para la inclusión y, como he dicho antes, de la mano del Colegio Beethoven, que es importante recalcar, que si hacemos itinerarios accesibles, también vamos a hacer esos talleres inclusivos. Por lo tanto, la accesibilidad y la inclusión son las protagonistas de este programa. La Feria de Discapacidad es una feria a la que le hemos puesto también este año muchísima ilusión. Se va a realizar en la Plaza de España. Además, es un espacio que nos pedisteis, que el año pasado fue un éxito precisamente por el entorno y la accesibilidad de ese espacio. Se va a realizar del 3 al 5 de noviembre y donde vamos a dar visibilidad a todas las entidades de discapacidad. Se va a dar difusión de todas las actividades y recursos que ponéis a disposición de todos y donde vais a participar todas las entidades. Además, vamos a tener también la representación de la comunidad educativa de la mano del Instituto de Enseñanza Secundaria del Mediterráneo, que van a abordar temas de discapacidad en sus proyectos de formación y educativos. Beethoven, el Colegio Beethoven, y también el Primitiva López, dándose los tres centros de esa comunidad educativa la mano. Y además, concretamente, con entidades que también trabajan la terapia animal. También damos un paso importante. Broche de oro, el 3 de diciembre. El 3 de diciembre que celebramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Es el 3 de diciembre, pero hemos sido ambiciosos y lo vamos a hacer del 1 al 3. Y además, el día 1 de diciembre hemos contado con la implicación y la participación de las concejalías tanto de cultura como de deportes. Porque vamos a hacer rutas culturales inclusivas, las rutas que os he comentado antes, con itinerarios culturales adaptados, con rutas parantológicas, visitas a museos y también visitas accesibles a todos los centros turísticos de interés de la ciudad. Y además, como decía antes, también se ha implicado la concejalía de deportes porque vamos a hacer actividades deportivas inclusivas que contará con la colaboración de la Concejalía de Deportes y que esta semana ya hemos roto un techo de cristal. Vamos a dar natación para personas con discapacidad visual. Estamos formando a los monitores de la mano de la ONCE. Daros también las gracias, que estáis aquí magníficamente bien representados, para disposición absoluta porque además creo que ha sido súper emotivo y emocionante esa formación para que nuestros monitores deportivos puedan daros natación a estos niños con discapacidad visual, que ha supuesto un reto y un trabajo de empatía que me han transmitido desde la Concejalía de Deportes brutal. Muchísimas gracias de las primeras ciudades de España, Cartagena. Muchísimas gracias. Bueno, sé que desde la ONCE estáis no preocupados, ocupados en dar respuesta a lo que os piden vuestros afiliados y nos lo trasladasteis y creo que ha sido en tiempo récord el coordinarlo, que en principio iba a ser en Usal de Guimbarra y ahora es en el Palacio de Deportes. O sea, increíble. Y ya me han transmitido eso, ese trabajo de empatía brutal que están haciendo desde el colectivo. Bueno, y luego es que, aparte de todo esto, hay muchísimas actividades más que, como le he comentado a Pepa, si las iba a presentar y me ha dicho que las adelantara yo. Voy a ser muy rápida, ¿vale? Porque son muchísimas. Se van a hacer actividades puntuales. Yoga, tai chi, senderismo, conciertos, marchas solidarias, conferencias, exposiciones. Se van a hacer juegos de mesa, campañas de información, talleres, un taller de enneagrama. En cuanto a actividades permanentes que se vienen realizando de la mano de todas las entidades, bueno, pues tenemos muchísimas actividades para todas las familias, talleres, charlas, actividades deportivas, de voluntariado, servicios de mediación, servicios de inserción, de información y asesoramiento, servicios de atención temprana y también servicios para los padres. Como se puede observar, son muchas las actividades que vamos a presentar. Ocio, formación, cultura, deporte. Toda la información la vais a tener en nuestra página web municipal. Y, por último, reiterarme en el agradecimiento a todas las entidades que habéis colaborado. Podría decir que sois 16, pero es que me quiero permitir, aunque se alargue un poquito, de nombraros a todas, porque estáis prácticamente todas aquí representadas. Retimur, Tepe, Ápices, Cambi Cartagena, Asociación Española contra el Cáncer, Sodicar, Asido, AFA Levante, Asociación de Esclerosis Múltiple de Cartagena y su Comarca, Alcer Sureste, Afibrocar, Asorcar, Apanda, Adai, Fundación Meta Hospice, Astus Plena Inclusión también, Soy, Servicio de Ocio Inclusivo, El Colegio Beethoven, Fesormú y E, perdón, Intégrate. Para concluir, daros las gracias desde la Concejalía de Política Social, Igualdad y Familia, por hacer que este trimestre sea mucho más que un calendario de actividades, que sea un tres meses donde nos damos la mano, donde desde nuestra posición cada uno sumamos y hacemos que este trimestre esté lleno de actividades inclusivas y para todos, para los que los necesitan y para hacernoslo más fácil a todos. No puedo dejar pasar la ocasión sin darle también las gracias al equipo de la Unidad de Discapacidad del Ayuntamiento de Cartagena. Enrique, tú lo representas y particularmente Mercedes. Detrás de esto hay mucho trabajo, muchas horas, muchísimas conversaciones y, sobre todo, muchísima implicación, pero por encima de todo el ingrediente fundamental que nos consta que se ha puesto en este programa es la ilusión. Así que, equipo, muchísimas gracias porque con vosotros al lado y de la mano de todas las entidades los retos que nos propongamos en inclusión. Yo soy Pepa de Apices, pero hoy estoy en representación de todos vosotros. En primer lugar, quería dar las gracias al Ayuntamiento de Cartagena por contar con nosotros para este acto de presentación del programa de actividades y, fundamentalmente, quería poner en valor la colaboración que desde el Ayuntamiento de Cartagena, a través de la Concejalía de Servicios Sociales y de la Unidad de Discapacidad, se está realizando para que las entidades sociales podamos tener la representatividad que los colectivos se merecen. Una representatividad que no solamente está en la Unidad de Personas con Discapacidad, ya que podemos participar en otros espacios, como las mesas de empleabilidad, las comisiones de accesibilidad o en cualquier otro foro donde las personas a las que representamos puedan elevar su voz. Una voz que he tenido en cuenta porque somos miembros de pleno derecho de todas esas acciones que emprende el Ayuntamiento de Cartagena y porque lo que se habla en esos espacios de debate se traduce en acciones de mejora que se llevan a cabo, en este caso, bajo lo que es el Plan Municipal de Discapacidad, que creo que somos uno de los pocos ciudades que lo tenemos, que ya está en su segundo año y que no es un catálogo o un documento que se haya subido a la web municipal, sino que es un plan cargado de acciones que se están llevando a la práctica y a la realidad y que están convirtiendo Cartagena en una ciudad mucho más inclusiva. También quería hablar que este programa, que está cargado de ilusión, como ha dicho Cristina, y de mucho cariño, porque creo que si la implicación de los técnicos de servicios sociales y de la unidad de discapacidad ha sido importante, la de todas las asociaciones, que vamos siempre de cabeza, y al pobre Mercedes no le mandamos en tiempo y forma lo que le tenemos que mandar, pues también ha habido una implicación muy grande dentro de las asociaciones. Como decía, está cargado de ilusión, está cargado de cariño y está cargado de actividades que nos gustaría que no fueran para las personas que vienen a nuestras asociaciones, sino que supongan un espacio de encuentro inclusivo con el resto de la sociedad de Cartagena, que os acerque la realidad de nuestro día a día y que, bueno, pues esperamos contar con la participación de mucha más gente, aparte de los colectivos que ya participamos habitualmente, y solo daros las gracias y desear un buen día. Vamos a daros respuesta. Nada más llegar, aterrizar a la concejalía, nos encontrábamos… Bea me decía, tenemos un reto, ¿no? Nos piden que los parques infantiles, por favor, sean accesibles e inclusivos. Y nos pusimos manos a la obra, darle las gracias a FANDIF, porque en tiempo récord le pasamos una relación de los 330 parques infantiles que tenemos en Cartagena para hacerlo no solo accesibles, sino también inclusivos. Dentro de este segundo plan de discapacidad nos comprometemos y vamos a materializar ese trabajo de hacer que todos los niños que tengan parques en Cartagena puedan acceder a ellos y, además, que sean inclusivos, que ningún niño se quede mirando cómo juegan otros. Y no solo eso, sino que la ONCE también, en la reunión que tuvimos la semana pasada, nos pedían que, y además con un acto de humildad increíble, ¿no? Decían que los semáforos, que sabéis que hemos puesto unos sistemas PAS Blue para que la seguridad esté garantizada y también el descanso de los vecinos, que había muchos semáforos con pasos de peatones que generaban muchos problemas de inseguridad, ¿no? Y entonces hemos encargado una auditoría a una empresa social de la ONCE, a Ilunion, para que haga un estudio de todos los semáforos y los pasos de peatones del término municipal de Cartagena para que generen toda la seguridad. Y, además, también nos han pedido por redes que los pasos de peatones, sobre todo del puerto, sean con personas con discapacidad cognitiva y, sobre todo, para los niños con autismo, para que las líneas blancas y los pictogramas les ayuden muchísimo. También estamos trabajando en ello. Con esto, deciros que vamos a hacer todo lo posible por materializar todas vuestras peticiones para hacer de Cartagena una ciudad accesible, una ciudad inclusiva y una ciudad amable para todos.